Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo video resumen en el canal. Hoy les traemos la parte 1 del resumen del volumen 16, titulado La semi-elfa descendiente de los dioses parte 2. Recuerden que los resúmenes de cada volumen se dividen en dos o tres partes, dependiendo de lo extenso que sean. Este volumen se divide en dos partes. Ojo, no se confundan con el título del volumen porque dice parte 2, ya que el volumen 16 en sí es la parte 2 de esta historia, y el volumen 15 es la parte 1. Esto pasó así porque el autor dividió el volumen 15 en dos volúmenes, el 15 y 16, ya que el volumen 15 en un principio superaba las 700 páginas. Así que estos dos volúmenes son parte del mismo arco. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán representativas, ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Ezio, y sin mucho más que decir, ¡comencemos! Ainz caminó hacia la aldea de los elfos oscuros con Mare a cuestas. Mare llevaba el atuendo masculino que Ainz le había prestado en lugar de su habitual ropa femenina. Tal como las que le había prestado Aura, estas eran ropas sencillas que no tenían ningún dato en ellas y, por lo tanto, ninguna magia. La ropa de este mundo no se ajustaba automáticamente a la medida del usuario a menos que estuviera imbuida de magia, pero en el caso de la ropa de Yggdrasil, era diferente, de modo que se ajustaba a Mare a la perfección. Solo debían tener cuidado con estas ropas en una batalla, debido a la caída absoluta de las estadísticas defensivas, en comparación con sus trajes habituales. Ya había oído de los gemelos que Buku Buku Chagma había preparado un montón de artículos para ellos además de su equipo normal. La mayoría eran cosas como la armadura de traje animal de Aura o la armadura vestido de Mare, cosas que Ainz consideraría como equipo fetiche. Así fue como Ainz terminó proporcionándoles la ropa. Los trajes de Mare y Ainz tenían una gran diferencia con los de Aura. Ambos se cubrían la parte inferior de la cara con una tela, como si llevaran una máscara. También estaba el pañuelo que cubría sus frentes, de modo que solo podrían ver sus ojos. Aunque sentía pena por hacer que Mare soportara el calor adicional, Ainz necesitaba que él hiciera esto por su bien. Encontraron a Aura esperándolos en la entrada de la aldea, algo que ya habían acordado con anterioridad mediante mensaje. Detrás de Aura se encontraba su grupo de elfos oscuros fanáticos. Era raro que los elfos oscuros, que pasaban su vida diaria en los árboles, sean vistos de pie en el suelo. Aunque estuvieran cerca de la aldea, ese lugar no dejaba de ser peligroso. Sin embargo, seguramente estaban confiados por tener a su protectora cerca. Aura, sintiéndose un poco avergonzada, le saludó en voz alta para que los elfos reunidos pudieran oírla también. Ainz respondió con una amplia sonrisa. El tío está aquí. Por favor, permíteme acompañarte, te mostraré los alrededores. Dijo Aura. Ainz sonrió al ver a Aura tan preocupada y tensa. Al ver una faceta de Aura diferente a la habitual, por la mente de Ainz, cruzaron pensamientos cálidos, llevándolo a querer acariciarle la cabeza. Pero enseguida se calmó. Tras esto, Ainz pensó que lo mejor sería que Aura llevase a Amare a la vivienda que le prestaron los elfos oscuros, para que pueda descansar, mientras que él mostrará su agradecimiento por cuidar de su sobrina. Por cierto, antes de todo esto, los tres se devanaron los sesos para saber quién se suponía que era. ¿Era el hermano mayor o menor de Buku Buku Chakama? Si era este último, ¿era mayor que Peroronchino o menor? Al final, Ainz asumió el papel de hermano menor tanto de Buku Buku Chakama como de Peroronchino. Tras la partida de los gemelos, Ainz desplazó su mirada hacia los elfos oscuros reunidos. Había mucha gente aquí. Los ancianos aún no habían llegado, pero la reunión ya superaba la mitad de la población de la aldea. Había algunas miradas firmes que lo evaluaban, tratando de entender qué clase de persona era el tío de Aura. Se trata de ese fanático de Aura y sus seguidores. Ainz sentía que había algo raro en ellos. Era totalmente razonable que la gente con sentido común tuviera esa expresión al verlo. Después de todo, se trataba de un adulto que había enviado a una niña sola al bosque. Sin embargo, estos tipos eran diferentes. Para ellos, la edad no era importante si alguien tenía talento, por lo que debía ser lógico que enviara sola a una guardabosques magníficamente capacitada. Por lo tanto, debe haber algún otro significado detrás. Tras pensarlo un rato, llegó a la conclusión de que seguramente pensaban que él estaba aprovechándose de las habilidades de Aura para su beneficio. Ciertamente, resultaba irritante para él que no estuviesen del todo equivocados. Dejando de lado esto, era hora de comenzar. Ya había dejado pasar mucho tiempo. Ainz se quitó la tela que cubría la mitad inferior de su rostro, mostrando una sonrisa, e inmediatamente volvió a cubrirse el rostro. Disculpándose por esto, dijo que era una tradición de su tribu que los hombres deban cubrirse la cara de esa manera, por lo que pidió comprensión. Ninguna voz surgió de entre el público. Parecía que habían entendido. Por supuesto, eso era una gran mentira. Ainz llevaba una máscara de goma en la cara, y sobre ella había lanzado una ilusión al estilo de Momon. Pero solo era una ilusión de bajo nivel, así que los guardabosques con sentidos agudos podrían ver a través de ella, si observaban con suficiente atención. Esta excusa era para cubrir los fallos de su disfraz. Confiando en que fuera difícil que vean a través de la ilusión solo por la zona de los ojos, agradeció que hayan cuidado de Aura y se presentó como Ain Bel Fjord, nombre que los gemelos idearon luego de pensarlo mucho. Ainz había llevado algunos regalos consigo. Había pensado mucho en qué llevar. Al ver que las elfas de Nazaric degustan de su comida con deleite, pensó en llevar condimentos como la sal, pero en su lugar terminó optando por llevar unos cuchillos de metal creados por los enanos. También llevó consigo una cuchilla y unas puntas de flecha y cuchillos de carnicería. Ainz era consciente de que los elfos oscuros utilizaban cuchillos fuertes hechos a partir de los árboles utilizando magia, pero estaba seguro de que los que trajo son mucho mejores. Dispuso todo sobre una mesa. Era una especie de feria comercial. Por supuesto, esta aldea que era autosuficiente no tenía una moneda comercial para pagar. En ese caso, habría que preparar un método para introducir una moneda extranjera en esta aldea y de este modo ponerlos bajo su esfera económica. La cuestión era que no discutió este plan con Albedo. Los ojos de los aldeanos a su alrededor brillaban. El primero en hablar fue el maestro de caza, pidiendo echarles un vistazo. Lo primero que tomó, naturalmente, fueron las puntas de flechas. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un espléndido trabajo. El maestro de caza era consciente de que los enanos son excelentes herreros y, por ende, que estos bienes tienen un alto valor, llevándolo a plantearse si pueden obtenerlos mediante un trueque. Las deducciones de Ainz fueron acertadas. La capital real de los elfos solía comerciar con la sociedad humana antes de que rompieran su relación, y algunos de ellos aún utilizaban monedas. Sin embargo, el trueque era la norma aquí. Inmediatamente, Ainz respondió que su intención no era hacer un trueque, sino darles esto a todos y que lo distribuyan como quieran. El maestro de caza no quería tomar esto así sin más, pero Ainz insistió en que eran regalos. Pero, en caso de que quisieran hacer un trueque, traía consigo unos ítems mágicos que fueron producidos usando una espléndida técnica de los enanos, llamada runas. Ainz pudo sentir cómo se intensificaba el brillo en los ojos del maestro de caza. Vender cosas baratas atraía a los clientes, pero si se pasaba de la raya, podría ahuyentarlos. Debía venderlos a un precio lo más alto posible. La cuestión era que esta aldea no tenía nada que él quisiera, o al menos no todavía. Luego de una pequeña demostración, Ainz decidió que era suficiente por hoy, y deseaba reunirse con los gemelos, ya que se suponía que estaba agotado por el viaje. Sin embargo, antes de retirarse, Plum, el fanático de Aura, deseaba hacerle dos preguntas. La primera fue si tenía sangre élfica fluyendo en él. Seguramente preguntó esto, porque para los elfos oscuros genuinos, su cara probablemente parecía extraña, lo suficiente como para percibirla solo por la zona de los ojos. La segunda pregunta, era si él era extremadamente talentoso como guardabosques, al igual que Fiora-sama. En respuesta, Ainz dijo que no era bueno como guardabosques, pero confía en su capacidad como mago de primera clase. Los ojos de Plum se movieron de un lado a otro. Parecía no entender del todo a qué se refería, y por lo tanto, Ainz le dijo, es decir, soy un lanzador de magia de tipo arcano. Como respuesta, Ainz recibió un elogio. No esperaba nada menos de parte del tío de Fiora-sama. Al parecer no tenía idea de lo que le estaba intentando explicar, y para que entendiera, comparó su magia con la de los druidas. Solamente que su magia estaba especializada en la eliminación de enemigos. Plum asintió como si lo entendiera más o menos, concluyendo en que seguramente se refería a que él era un cazador, y finalmente respondió con más elogios. Ainz no sentía que era un buen cazador, no como Aura, pero sugirió algo que hizo que Plum ponga una cara de ironía. Deseaba encargarse él mismo de la casa, y dejar que los gemelos se mezclen con los elfos oscuros de la aldea, ya que ese era el motivo por el que estaban allí. Quería que puedan jugar con los demás niños normalmente. Tras explicarle sus motivos, Plum asintió sin problema aparente. Justo entonces, un hombre que parecía un guardabosques, quiso preguntar algo. Aunque Ainz no estaba muy de acuerdo con la idea, ya que no quería que lo interroguen demasiado, le dio el buen visto para que lo haga. La pregunta en cuestión era si Aura tenía un prometido. Ainz no pudo evitar sorprenderse, al igual que todos los demás a su alrededor. Sin embargo, Ainz estaba seguro de entender la intención detrás de la pregunta. ¿Desea tener el linaje de Aura en esta aldea? Ainz nunca había pensado en la idea de un matrimonio hasta ahora. Pensándolo bien, no estaría mal que Aura le guste a alguien, pero como suplente de Bukubuku Chagama, primero debe asegurarse de que esa persona sea decente. No veía nada de malo decir la verdad como respuesta, ya que mentir solo haría que tenga que seguir mintiendo aún más y más, por lo que respondió que no había nadie así todavía para ella. El hombre parecía un poco aliviado al oír eso. Esto no le agradaba a Ainz. Si este tipo tenía un hijo y deseaba casarlo con Aura, estaba interfiriendo con su objetivo. Tras eso, Ainz le preguntó su nombre. Se trataba de Blueberry Egnia. Justo después, Ainz notó que todos centraron su atención en otro sitio, y al mirar, Ainz vio a los ancianos llegar al lugar. Tal y como lo esperaba, así como también sabía que esta situación iba a ser tediosa. Él deseaba mantener su neutralidad, así que tendría que responder hábilmente en esta situación. Los ancianos parecían contentos de que alguien de la misma ascendencia que el Retonio Fiora haya llegado a su aldea. Parecía que esta era la forma de hablar de los elfos oscuros. Probablemente lo hicieron para estimar el grado de conocimiento que tenía como adulto elfo oscuro que vive en la ciudad. Ainz ya se esperaba algo así, por lo que estaba preparado de antemano. Como viajero que pisa la misma tierra, les ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por su hospitalidad hacia nosotros, los viajeros de un bosque lejano. Tanto el Roblediente de Sierra como el de Copa Anular son igual de robustos, y ambos majestuosos en su elevación hacia los cielos. Estoy satisfecho. Si los árboles siguen floreciendo, seguro que algún día darán lugar a un bosque. Ainz habló sin tapujos y finalmente asintió satisfecho. Francamente hablando, ni siquiera él entendía lo que estaba diciendo. A partir de las investigaciones de Aura y las escuchas de Ainz sabían que había dos facciones en esta aldea. Una facción daba importancia a las tradiciones, como los ancianos, y la otra estaba llena de jóvenes que querían liberarse de ellas. Probablemente, los ancianos querían ver a qué facción eran más afines Ainz y los suyos. Ainz quería mantener distancia con ambas facciones, aunque probablemente la mejor opción sería la de los jóvenes, para que los gemelos estén rodeados de un mejor entorno. Pero aún no estaba seguro de ello, ya que todavía no tienen suficiente información sobre este asunto. Evadirlos diciendo algo apropiado, con un saludo que suene normal para ellos, podría ser lo mejor en este momento. Volviendo al acto que acababa de montar, un silencio impregnó la zona durante un rato, después de que Ainz terminara sus saludos. Pero parecía que habían entendido sus palabras. Tras eso, uno de los ancianos respondió, es bueno escuchar eso, entonces despidámonos nosotros también. Los saludos extensos hacia alguien que tuvo un largo viaje harían que a uno le creciera hiedra después de todo. Ainz no entendía a qué se referían con hiedra, pero intentó que no lo notaran. Tras eso, los ancianos simplemente se marcharon. No era así según su simulación. Ainz se sintió incómodo, como si fuera una entrevista que terminaba demasiado rápido. Quizá había cometido algún error y no lo sabía. Al observar a las personas que le rodeaban, no pudo sentir ninguna antipatía u hostilidad dirigida hacia él. Por el contrario, parecía que ellos también estaban desconcertados por la actitud de los ancianos. Ainz pensó que lo mejor sería utilizar perfecto incognoscible para espiarlos y averiguar más sobre este asunto. Sin embargo, intentará tener una charla con ellos. Tras mencionar eso, el maestro de casa, quien estaba cerca, le dijo que ellos llevaban a cabo sus conversaciones en un árbol y que lo guiará al lugar cuando desee. Eso será para más tarde. Por ahora, Ainz quería ir a su alojamiento. De repente, una voz gritando, hizo que se exaltara, diciendo que estaba encantado de llevarlo. Era Blueberry. Ainz lo reprendió por gritar así tan repentinamente y le sugirió que no lo vuelva a hacer. Eso era malo para el corazón de los demás. Tras comprender lo que Ainz le dijo, se dirigieron a su destino. En el camino, Ainz se detuvo. Sus ojos se posaron en un grupo de niños. Había cuatro niños y dos niñas. Algunos parecían más jóvenes que los gemelos y otros de la misma edad. Aunque no lo podían notar, Ainz les sonrió y se acercó a ellos saludándolos y les pidió que cuiden de Aura y Mare. Ante la expresión de sorpresa de los niños, Ainz continuó. Por favor, dejen que esos dos jueguen con ustedes. Dicho esto, es probable que no puedan ganar contra ellos si participan en juegos físicos. Así que agradecería que les invitaran a jugar en algo diferente. El tipo de juegos que no se pueden jugar en la ciudad. Ainz sacó una bolsa de cuero de su bolsillo. Después sacó de ella un bulto de color ámbar del tamaño de la mitad de su pulgar y pidió al niño que estaba al frente, que aparentemente era el líder de los niños, que extendiera su mano. Aunque parecía un soborno, ciertamente no lo era. Ainz no quería que su mano tenga contacto con la del niño, ya que la suya era una ilusión y no podía dejar que el niño sospeche algo si se tocaban. Quizá deba considerar usar unos guantes hechos de músculo y piel de algún criminal. Tal vez Nazarick tenga a alguien bueno en esa tarea. Alguien como Neuronist podría gustarle. Luego de divagar en sus pensamientos, Ainz le dice al niño que lo que le dio es un caramelo y quizá era más dulce que las frutas, aunque no estaba seguro de ello debido a su condición de no muerto. El niño llevó el caramelo a su boca y tanto Ainz como los niños y los adultos a su alrededor esperaban la reacción del chico. Casi al instante comenzó a gritar que era increíblemente dulce y sabroso. No podía creer el sabor que tenía. Luego Ainz repartió caramelos para los demás niños. Los adultos también lanzaron algunas miradas como si quisieran recibir algunos, pero él los ignoró. Este soborno era específicamente para los niños. No había ningún beneficio en darles a los adultos también. Cuando todos recibieron un poco, Ainz reiteró su petición. Por supuesto, se aseguró de no sonar como si los estuviera amenazando. Con su tarea hecha, Ainz se puso a caminar de nuevo mientras internamente gritaba de alegría. Todo salió como él quería con esos niños. Pero enseguida dejó de lado ese pensamiento y se puso serio. Únicamente sabrá si ha tenido éxito o ha fracasado cuando aquellos niños vengan a invitar a los gemelos a jugar. Había tres personas en la sala. El gran anciano Raspberry Navar, el anciano Peach Orbea y la anciana Strawberry Pizcha. Solo había un tema de discusión, el tío de Aura. El tema principal del que estaban hablando era del árbol roble diente de sierra que nombró cuando se presentó. Jamás habían oído hablar de él. Por respeto, no quisieron preguntarle en ese momento, ya que quizá se trataba del árbol sagrado de su tribu, o quizá era una especie de saludo formal para ellos. Además, a causa de que llevara el rostro tapado, no pudieron ver por completo sus rasgos, pero en sus ojos pudieron ver algo de sangre élfica. Por otro lado, también tenían otra prueba para su posible conexión con los elfos. Se trataba de su nombre. El nombre de los elfos oscuros consistía en el orden del apellido seguido del nombre, mientras que los elfos, por el contrario, utilizaban el orden del nombre seguido del apellido. De todos modos, no podían saber mucho sobre ello, ya que no conocían demasiado sobre las tradiciones y las etiquetas élficas. Seguían devanándose los sesos por la cuestión de los árboles que había nombrado el tío de Aura. Si supieran de qué árboles se trataba, podrían captar los matices que lo engloba. Quizá la mejor manera de averiguarlo era preguntarle a la mismísima fuente, pero podría ser problemático que él pensara que ellos no son tan sabios y que los jóvenes se enterasen de esto. Por tal motivo, lo mejor es no arriesgarse a preguntar. También debían resolver el asunto de los regalos que trajo. Si los tres ancianos se encargaran de distribuir los regalos, es obvio que algunos de los jóvenes se quejarían. Sin embargo, si los ancianos distribuyeran todo de forma justa, todos los demás, aparte de ellos, probablemente mirarían con frialdad a los que dijeran que era injusto. Por lo tanto, aunque los ancianos se encargaran de la distribución, no pretendían quedarse con nada. Debía ser más valioso crear una imagen de que eran ancianos desinteresados que embolsarse bienes raros. Si deciden repartir los regalos, surgirá la necesidad de expresarle gratitud de forma que siguiera las reglas de la etiqueta adecuada. Si la otra parte le da mucha importancia a la etiqueta, podría considerarlos groseros, o podría interpretarlo como si estuvieran insatisfechos con sus regalos. Por lo tanto, la mejor solución que se les ocurrió es dejar que los jóvenes se encarguen de los regalos. De todos modos, para evitar problemas, deberán advertirles a los jóvenes para que tengan cuidado y no parezcan groseros o desagradecidos. Después de todo, ellos son los mayores y debían asumir la responsabilidad. En cuanto a la fiesta de bienvenida, no tienen más opción que participar de ella, aunque no quieran, pero también intentarán mantener cierta distancia. Aún no estaban seguros de cuáles son los reales motivos de la visita del tío de Aura. Tras esto, cuando terminaron otros puntos de su agenda, Raspberry giró hacia Peach y le lanzó la pregunta que hacía tiempo quería hacer. Por cierto, ¿qué significaba todo eso de cómo dejar crecer la hiedra? Lo cierto es que ni siquiera él sabía lo que había intentado decir. Simplemente lo dijo para presumir y que sonara adecuado al hilo de la conversación, pero todos notaron por su reacción que el tío de Aura nunca había escuchado esa expresión. Por el bien de su reputación, ahora debían dedicar tiempo a encontrarle un sentido lógico a esa expresión. Sería problemático que los jóvenes se enterasen de esto y que pensaran que las tradiciones, de las que hablan habitualmente, también son algo que dicen solo para presumir. Por lo tanto, pidieron a Peach que no vuelva a decir nada solo por presumir. Al mismo tiempo, mientras los ancianos intentaban buscar soluciones a estos problemas, había personas que también se encontraban al borde del precipicio. Eran los jóvenes quienes se oponían a los mayores. El motivo por el que se rebelaban contra los ancianos se debía a que sus propios principios eran opuestos. Dado que vivían en el bosque, un lugar peligroso, opinaban que, por el bien de la aldea, debían ceder ante quienes poseían habilidades superiores, incluso si se tratase de alguien menor a ellos. En simples palabras, todo esto se trataba sobre el respeto de los ancianos por las convenciones y tradición, frente a la creencia de la facción juvenil en el supremacismo de las habilidades. Por así decirlo. No obstante, la razón por la que esto no se había convertido en un conflicto total, se debía a que las cuatro personas de esta aldea a las que respetaban profundamente. El maestro de casa, Blueberry Egnia, el farmacéutico jefe y el maestro de ritos no deseaban oponerse a los ancianos. Sin embargo, algo había agitado las cosas en la aldea. Era la existencia de Aura quien tenía un peso y una influencia enorme sobre la mayoría de los habitantes. Entonces, ¿qué creen que pasará? Uno de los jóvenes preguntó a los demás. En el borde de su visión estaban los regalos que había traído el tío de Aura. Puesto que no había aparecido nadie que dijera que los distribuiría, los habían llevado al árbol elfo, que por ahora se utilizaba como almacén comunal de la aldea. Suponiendo que los ancianos los distribuirán más tarde, aunque aún no han recibido ninguna indicación. Sinceramente, no les importaba. Como era de esperarse, esto estaba relacionado con Aura, a quien veneraban. Cuando Aura llegó, ella no les había mostrado la etiqueta transmitida desde su propia tribu. Debido a ello, tenían la sensación de que su ideología estaba siendo reivindicada, que ya a nadie le importaban esas cosas. Sin embargo, el que llegó después, el tío, respetaba esos modales. Esto hizo que se genere cierta incertidumbre. Aunque no lo decían en voz alta, todos habían deducido que se trataba simplemente por la diferencia entre niños y adultos. Basándose en cómo se había comportado el tío de Aura desde su llegada, hasta que se reunió con los ancianos, llegaron a una conclusión. El tío de Aura no había mostrado una actitud cortés, solo hasta la llegada de los ancianos. Aquello de la etiqueta que habían descartado como algo sin sentido hasta ahora, de repente tenía un significado. Era un código utilizado para mostrar respeto a la otra parte, y él solo lo había mostrado a los mayores. Ciertamente, tuvieron la sensación de haber sido catalogados, pero es posible que no lo haya hecho por maldad. No había ningún beneficio visible detrás de eso. Ahora que lo pensaban bien, no estaban tan seguros de dejar todo en manos de los ancianos, pero no tenían más remedio que hacerlo. Por el momento habían hecho lo que se les pidió, no había mucho más que pensar. Teniendo en mente todo lo que debatieron, se preguntaban si debían aprender el mínimo de las reglas de la etiqueta. Aunque todos parecían reacios hacerlo, no querían ser tratados como niños nunca más. Probablemente estarán a la altura en la fiesta de bienvenida, pero que la aldea sea juzgada como un conjunto de niños que no saben lo que son los modales es problemático. Aunque les molestaba admitirlo, dejarán los preparativos de la fiesta a los ancianos, ya que seguramente harán bien su parte. Mientras tanto, los seis niños que se habían topado con Ainz estaban reunidos formando un círculo. El que estaba más al límite era el niño que recibió el primer caramelo y pedido que juegue con Aura. La verdad es que los niños sentían una gran curiosidad por la niña que provenía de aquel desconocido y lejano lugar llamado Ciudad. Incluso ahora estaban interesados, querían hacerse amigos y jugar con ella. Pero a pesar de ello, había una razón por la que se limitaban solo a mirarla de lejos. Se debía a que vivían en mundos diferentes. La diferencia entre su posición era como la que existe entre el cielo y la tierra. No podían simplemente acercarse e iniciar una conversación con ese tipo de persona. Sin embargo, desde este momento, tenían que hacerlo. Por eso, enseguida comenzaron a pensar qué podían jugar que no implicara el uso de las habilidades físicas. Y, como dijo Ainz, que no se trate de algo que suelen jugar en la ciudad. De entre muchas opciones, se habló de ir a jugar al bosque. Pero quien trajo al frente esta idea fue rápidamente arrepentido. Sabían muy bien que era muy peligroso ir al bosque. Si los niños se adentraban allí para jugar solos, el peligro se abatiría sobre ellos. Existían casos de niños que nunca regresaban, y los adultos no hacían nada al respecto. Incluso se consideró un sacrificio necesario por violar las indicaciones de los adultos y exponerse al peligro. Quizá, de todas formas, no tendrían más opción que preguntarles a los dos hermanos qué tipo de juegos hay en la ciudad para descartar ideas. También sentían curiosidad por saber cómo es la ciudad. Gracias a Kunas, el niño que era una especie de líder de estos, había escuchado a los adultos hablar sobre la ciudad. Según lo que escuchó, hay muchas razas conviviendo entre sí. No hay árboles en lo absoluto, y que las casas están hechas de ladrillos y otros materiales como tierra. Al oír esto, surgió el nombre de una de las razas que vivían en este bosque, los Garicus. Los Garicuses también eran omnívoros, pero no iban tan lejos como para comer seres vivos inteligentes. Al parecer, sus moradas tenían forma de cajas de tierra endurecida. Los niños se imaginaron una pradera con muchas de esas cajas, y deseaban conocer ese extraño lugar, pero ahora debían resolver el problema de los juegos. La niña más pequeña murmuró qué pasaría si jugaban a las casitas. Los tres mayores parecían un poco reacios a esto, pero Kunas parecía pensar que no era una mala idea. Jugar a las casitas no implicaba habilidades atléticas ni nada por el estilo, y puede jugarse en cualquier sitio. Lo único que tienen que hacer es jugar una versión que sea única de la aldea. Y así, aunque había algunos desacuerdos, comenzaron a planearlo. Aceptando la guía de Blueberry, Ainz llegó a un árbol elfo. Por supuesto, sabía dónde se alojaba Aura, pero, como hoy era la primera vez que venía aquí, no podía actuar como si lo supiera. Ainz le agradeció por haberlo guiado, pero antes de retirarse, Blueberry pidió que le deje sus saludos a Aura. Despidiéndose del elfo oscuro, que no dejaba de mirarle, Ainz entró en el árbol elfo. Tal y como esperaba, los gemelos estaban esperando allí. En principio, Ainz estuvo a punto de decirles buen trabajo, pero no era necesario. Debía seguir con su papel de todas maneras, aunque ahora estén a solas. Lo mismo era para ellos, debían seguir tratándolo como su tío en todo momento. Aunque Aura es un excelente guardabosques que podría escuchar a cualquiera que se acerque, lo mejor era seguir actuando de esta manera. De esta forma, lograrían acostumbrarse a sus papeles y podrían evitar equivocarse en algún momento inoportuno. Aunque para ellos era extraño hacerlo, parecía que lo entendían. Por el momento, como lo habían planeado desde el comienzo, su plan era permanecer como máximo una semana en la aldea, según como vaya dándose la situación. Para esto, Ainz deseaba reunir información. Mare le había preguntado al respecto durante el camino, pero él dijo que le explicaría todo una vez que Aura estuviera con ellos, para ahorrar algo de tiempo. Gracias a eso, tuvo tiempo de preparar una excusa adecuada de por qué se quedaban allí, la cual consistía en que los gemelos deben jugar con los demás niños el mayor tiempo posible, ya que quizá en el futuro pueda necesitar que ellos se comporten como niños elfos oscuros comunes. Si en determinado momento ellos necesitaban actuar como tales y si tuviesen fallas en su actuación, podrían ser considerados sospechosos. Luego de sus palabras, ambos tenían miradas curiosas en sus rostros y rápidamente preguntaron si estaba bien hacer esto y no reunir información sobre la teocracia. Ainz estaba confundido. Nunca mencionó que debían reunir ese tipo de información. Sin embargo, les dijo que estaba bien si reunían algo de esa información. Ahora que esto estaba solucionado, debían instalarse y organizar la mercancía que trajeron consigo. Eran cosas que debían atraer el interés de los elfos oscuros, al igual que los regalos de hace un rato. También por esa razón, debían colocarse de forma que desbordasen atractivo y no se colocasen al azar. En otras palabras, estaban haciendo una sala de exposiciones. De repente, Aura le dice a su tío que escucha el sonido de seis pares de pasos que se dirigen a ellos. Por la ligereza de los pasos, parecían ser niños. Ainz se sorprendió. No esperaba que vinieran hoy mismo, pero estaba agradecido de que lo hicieran. Dejó de decorar y dirigió su mirada a la entrada. La cara del niño al que le había dado un caramelo se asomó por la entrada. De inmediato, Ainz le preguntó si había venido a invitar a Aura y Mare a jugar, recibiendo una respuesta afirmativa. Sin muchos rodeos, Ainz les dio el visto bueno para que salgan a jugar un rato con los niños de la aldea. Aunque primero deseaban quedarse para terminar con los arreglos, él insistió en que no había problema y que podían irse tranquilos. Los gemelos salieron y una sonrisa de satisfacción que surgió del fondo de su corazón se mostró en el rostro de Ainz. Mientras se preguntaba a qué tipo de juego jugarán, entrecerró los ojos y añoró los viejos tiempos. Los días de gloria de Satoru Suzuki recordó las figuras de aquellas 40 personas y una más que se reunían en un juego llamado Yggdrasil, cada uno en su propio mundo. Y sin embargo, el mismo juego unía a esos completos desconocidos que, de otro modo, no habrían tenido contacto entre sí. Los juegos pueden superar fronteras y pueden hacer amigos, aunque vivan en mundos diferentes. Ainz deseaba que ellos sintieran eso mismo, que sepan que la existencia de los amigos es algo maravilloso. Mientras tanto, Ainz se preguntaba por qué nadie aún ha ido a buscarlo. Cuando anteriormente los espió, supo que harían una fiesta de bienvenida. Quizá irán a buscarlo a último momento o estaban planeando hacer una fiesta sorpresa. Él también tenía sus propias obligaciones, así que ser invitado de repente sería problemático. Pero por encima de todo, está el hecho de que Ainz no podía ingerir alimentos. En una situación en la que no podía tocar absolutamente esa comida, no cabe duda de que pensarán mal de él. Por esta razón, era necesario que tomara la iniciativa y preparara una razón con antelación. Tras haber sido enviada por su amo, Aura estuvo todo el tiempo sin saber qué hacer. Lo que su amo le había propuesto era jugar con los niños para aprender las costumbres de los elfos oscuros. Sin embargo, en su mente habían surgido dudas sobre esa propuesta. Creía que no tenía sentido intentar aprender las costumbres de los elfos oscuros jugando con los niños. Lo mejor era interactuar con los adultos. Quizá lo esté pensando demasiado. Sin embargo, usa siempre la cabeza. Las palabras que le había dicho Albedo antes de su partida le vinieron a la mente. Ahora mismo, ella y Mare eran los únicos que servían a su amo. Dado que ese era el caso, como representante de los guardianes, no debía mostrar ninguna vergüenza y usar la cabeza para pensar en todo tipo de cosas. Agarró su collar de bellotas doradas y se comunicó con Mare para intentar ayudarse mutuamente y comprender los motivos de su amo. Llegaron a la conclusión de que quizá quería que se ganen la confianza de los niños para luego utilizarlos en algo específico en el futuro. Eran seres débiles y frágiles. Tampoco tenían un estatus social alto. Era un misterio saber en qué consistía su valor de utilidad. Pero pensándolo bien, él quería que reúnan información. ¿Pero qué tipo de información? A lo mejor quería llevar niños a Errantel, ya que serían más fáciles de persuadir, aunque seguían sin encontrar el beneficio de hacerlo. O quizá querían llevarse a toda la aldea y era mejor comenzar con los infantes. Pero también, Ainz había sido claro desde el comienzo en que esto se trata solo de cultivar relaciones amistosas y reunir información de los niños. Quizá era simplemente eso y nada más. Se pusieron de acuerdo y determinaron hacer esto lo mejor que puedan. Debido a que Aura había recorrido la aldea, sabía que no había ningún equipo de juego, pero también era consciente de las habilidades de los aldeanos y era probable que uno de los niños pueda utilizar magia para fabricar equipos de juego. En su rango sensorial como guardabosques, detectó a un adulto que los observaba. Se trataba del mejor guardabosques de la aldea. Desde la llegada de Aura, no ha dejado de observarla. Llegó a la posible conclusión de que tal vez estén sospechando de ellos y por eso los vigilan. Pero al ser un guardabosques de renombre, debería al menos intentar no hacerse notar. Fue lo que pensó Aura, pero quizá por algún motivo quería que sepan que los estaba vigilando. Aura intentó ignorar al hombre. Era molesto, pero no podía matarlo. Si lo mataba, sería solamente con el permiso de su amo y con una coartada que todos creyeran. Finalmente, Aura preguntó a los niños qué era lo que iban a hacer. A lo que le respondieron que jugarán a las casitas. Aura sabía qué tipo de juego era ese. Si no recordaba mal, es un tipo de juego de rol. Para Aura estaría bien si tuviera que asumir el papel de mamá, pero tener el papel de bebé era vergonzoso. Era muy sencillo decir que no quería jugar, pero era necesario reunir la información que su amo les pidió. Por más que lo pensó, tratando de encontrar una excusa o proponer otro juego, no pudo lograr escapar de esto. Mare, por otra parte, tenía una expresión de temor en su rostro. Probablemente pensaba lo mismo que Aura. En ese momento, Aura usó toda la fuerza que tenía en su cuerpo para dar al asustado Mare su mejor sonrisa y le dijo que esto era como una misión de altísimo nivel. Después de haber enviado a Aura y Mare a jugar y tras haber terminado de guardar sus cosas, Ainz se apoyó en la pared mirando distraídamente al techo. Bajó la mirada al bloc de notas que tenía en la mano. En él estaban escritas las posibles situaciones que podrían darse tras su llegada a la aldea y cómo afrontarlas. Sin embargo, el hecho de que nadie viniera a verle era algo que no imaginó. No le sorprendió, porque, al fin y al cabo, no era más que una persona común y corriente. Lo importante era cómo iba a recuperarse de esto. Inmediatamente pensó en dos caminos principales. Uno era mantener la calma y la compostura, permaneciendo en su sitio. El otro era actuar por voluntad propia. Eligió el primero. Eligió el camino en el que podía evitar pasar por encima de ellos por error. Justo en ese momento, se acercó una mujer elfa oscura que asomó bruscamente su cabeza desde la entrada. Los habitantes de esta aldea solían ser lo suficientemente cercanos como para hacer esto. Ainz se sintió un poco incómodo. La mujer inclinó la cabeza en manera de saludo y colocó en el suelo el plato que había traído. Desde que asomó la cabeza, no habían establecido contacto visual ni una sola vez. Parecía no tener la intención de hablar con él. Ainz no sintió ningún tipo de emoción negativa procedente de ella. Solo estaba siendo educada. Pero pensándolo de otra manera, también podría estar en guardia. Eso era malo. No es la imagen que él quiere dar. Si de alguna manera las madres tenían una imagen negativa de él, podrían prohibirles a sus hijos que se acerquen a Aura y Mare. Sin embargo, no podía hacer mucho en este preciso momento al respecto. Tampoco podía hacerle una pregunta a esta mujer sin conocer su disposición moral de por qué mostraba ese comportamiento. La mujer, tras dejar el plato, se retiró en silencio del árbol. Si bien ella tuvo ese tipo de actitud, la próxima persona que conociera podría mostrar una actitud mucho más diferente. No tenía ninguna duda de que eso daría mejores resultados, en lugar de forzar una conversación con una persona que había levantado un muro a su alrededor. Sin embargo, al pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que no puede dejar estos problemas para más adelante. Debía ocuparse de esto ahora, y salió corriendo frenéticamente del árbol elfo. De inmediato divisó la espalda de la elfa oscura, y al alcanzarla, intentó hablar sobre la fiesta de bienvenida. Sin embargo, ella rápidamente le dijo que es algo de lo que debería hablar con los ancianos. Ainz sintió que era una actitud que hacía sospechar que ocultaba algo. Por ejemplo, que debía ser una sorpresa. Ya veo. No sé cómo lo llaman en esta aldea, pero ahora mismo estoy en el Kaiokasen de la luna de luto. Dijo Ainz, y tras ver la reacción de la elfa oscura, le preguntó si lo conoce. Para sorpresa de Ainz, la mujer dijo que tenía la sensación de haberlo oído en algún lugar. Ainz entró en pánico. Por supuesto, se trata de un ritual y un nombre que él había inventado. Sus expectativas de que ella no conociera nada al respecto fueron traicionadas por esas palabras. Quizá existía algo similar en la aldea. Eso sería malo, pero peor aún si se tratase del nombre de algún ritual maligno. De todos modos, si la palabra Kaiokasen se parecía a algo de la lengua vernácula de los elfos oscuros, aún debía tener muchas excusas para usar. Por otra parte, dado que las palabras luna de luto por sí mismas encerraban también el significado del mes de la fecha de la muerte de un ser querido, ese significado debía habersele transmitido, y Ainz lo usa a su favor diciendo. Ya que este mes es la época en la que rezo por la tranquilidad de los muertos, quisiera evitar ir a lugares demasiado alegres, como una fiesta, por el momento. Por supuesto, ya que imagino que esta aldea tiene sus propias reglas, si usted insiste absolutamente, participaré. Sin embargo, me gustaría que prescindiera de cualquier comida y bebida para mí. Efectivamente, la mujer entendió el significado. Este era un mes de luto y no bebería ni comería nada. De ser así, ella deseaba comunicarles esto a los ancianos, en lugar de que él se tome las molestias de hacerlo. Ainz le agradeció por esto. En este momento lo único que le quedaba era salir de allí antes de que ella cambiara de opinión. Ainz se despidió bruscamente de la mujer, quien se sintió desconcertada por la repentina y enérgica insistencia de Ainz, y luego volvió a caminar hacia el árbol elfo. Finalmente, comenzó a pensar en lo que debía hacer a partir de ahora. Dado que los elfos oscuros no tienen el concepto de almuerzo, la hora de juego de los niños debería continuar por un tiempo. Es decir, los gemelos no volverían pronto. En ese caso, Ainz decidió que aprovecharía el tiempo para dedicar a sus propios intereses. Le gustaría visitar algunos lugares e hizo algunos preparativos para eso. De su inventario sacó un cuaderno de notas, con distintas cosas que había anotadas en él. Entre esas, el método de producción de una poción que empleaba varias hierbas medicinales y minerales. Intentó memorizar algunas de las cosas que necesitaba y salió al exterior una vez más. Algunos elfos oscuros reconocieron a Ainz y le echaban miradas de curiosidad. Aunque algunos mostraban interés, nadie se acercó a hablar con él. En esta clase de aldea aislada, seguramente mantendrían distancias con los forasteros, como era de esperar, por lo que Ainz no se sintió marginado. Además, los gemelos eran los protagonistas esta vez. Ahora mismo Ainz no era más que un insignificante personaje secundario. De todos modos, tenía la intención de reducir el papel de héroe de Aura a una simple niña cuando llegara el momento. Probablemente parecería sospechoso si caminara como si estuviera demasiado familiarizado con el lugar. Por supuesto, podría inventar un sinfín de excusas, pero podría ser problemático. En ese caso, decidió hablarle a uno de los aldeanos para decirle que según su sobrina, en la aldea había un farmacéutico y que deseaba saber en qué árbol residía. Respondieron a su pregunta sin problema alguno y se dirigió en la dirección que le habían indicado. Por el camino, vio a un elfo oscuro con las manos extendidas hacia el suelo debajo de un árbol. Preguntándose qué estaba haciendo, Ainz se detuvo. Mientras observaba, la tierra se abultó, empezó a moverse y un bulto de tierra subió por el tronco como si fuera un slime. Los elfos oscuros tenían huertos que empleaban macetas construidas en el interior o en la parte superior de los árboles. El rey hechicero se había preguntado cómo habían transportado la tierra hasta allí y esta parecía ser la respuesta. Estaba satisfecho de haber podido ver algo interesante y una vez más se dirigió hacia su destino. Este árbol elfo al que se dirigía era imponente, probablemente el más grueso de la aldea. Ainz llamó al interior del árbol elfo. No hubo respuesta. Golpeó el tronco del árbol elfo y llamó una vez más. No hubo respuesta, pero pudo oír que alguien estaba dentro raspando algo. Entró pidiendo permiso y divisó la espalda de un elfo oscuro, ligeramente regordete. Era seguro asumir que era el farmacéutico jefe. Por donde mirara, había elementos y herramientas rudimentarias relacionadas con la medicina y el característico olor a medicinas amargas y a hierba verde, como era de esperar. Ainz no estaba seguro de si el elfo oscuro lo había oído antes y lo estaba ignorando porque estaba concentrado en su trabajo, o si simplemente no lo oyó. Por lo que decidió hablarle una vez más. Esta vez el farmacéutico lo miró por encima del hombro, enviándole una mirada de reproche y frunciendo el ceño. ¿Tú? Ah, ya veo. Si no me equivoco, eres el hombre del mismo lugar que la chica que vino aquí hace poco. Un lanzador de magia de tipo arcano, ¿verdad? Dijo el hombre y Ainz respondió afirmativamente. Justo cuando estaba por quitarse la tela de su rostro para saludarlo, el farmacéutico lo detuvo, diciendo que no era necesario. Entendía sus costumbres. ¿Pero qué? Si ya había terminado aquí con sus asuntos, que por favor se retire. Estaba muy ocupado. Refunfuñando, eso fue todo lo que dijo. A pesar de ello, Ainz se sintió aliviado, si directamente dijera, me estás molestando, así que lárgate. Sería extremadamente difícil que se fijara en él. En otras palabras, significaba que aún había margen para conseguir que escuchara lo que Ainz tenía que decir. Ainz volvió a hablarle para saber qué estaba haciendo, y recibió un qué te importa como respuesta. Tratando de desviar la dureza de esa respuesta, Ainz vuelve a hablarle, esta vez sobre las hierbas que utilizan para los dolores de estómago. El farmacéutico una vez más se detuvo en seco, y le pidió que esperar unos momentos. Ainz pudo notar que su actitud había cambiado un poco. Luego de un rato le respondió. Justamente, estaba trabajando en la medicina de la que Ainz le habló, y le explicó el complejo proceso para crearla, y algunos secretos a la hora de faltantes de ingredientes, como la corteza de Kine, ya que no suele crecer en ese lugar. Luego, el farmacéutico jefe volteó una vez más para ver a Ainz. Su nariz se movió como si estuviera oliendo algo, tras lo cual frunció el ceño. No sintió ningún olor, y le pidió que le enseñara las manos. Ainz, sabiendo lo que el hombre pretendía, hizo lo que dijo. Se suponía que es un lanzador de magia tipo arcano, pero el olor de los residuos de las hierbas que se impregnan naturalmente al cuerpo, no lo tenía. Quizá, le cuestionó el elfo oscuro, realizaba las técnicas de los farmacéuticos de alguna otra manera. Ainz sabía esto, y pudo hacer que ese olor se impregnara en su cuerpo con anterioridad, pero tuvo dos razones para no hacerlo. La primera fue porque la familia Variare no era así. Ciertamente, aquel olor emanaba mientras trabajaban, por lo que el olor que impregnaba su taller y su ropa de trabajo era muy intenso, pero tanto Enfiria como el resto se preocupan mucho por desodorizarse. La otra razón se debía a que Ainz era totalmente ignorante en materia de hierbas medicinales, y probablemente sería descubierto cuando el farmacéutico jefe le preguntara por la dosificación. No, eso no es del todo correcto. Mi maestro también practica la alquimia. No fue más que un poco de los conocimientos que me habían enseñado. Respondió Ainz, notando que el hombre había perdido su interés. Sin embargo, tenía algo bajo la manga para captar por completo su atención. Ainz colocó su carta de triunfo encima del escritorio. Una poción con un poder curativo que trajo de cierto lugar, le dijo. Por supuesto, era una poción creada en Errandel por la familia Variare. El farmacéutico jefe inmediatamente agarró el frasco y quedó sorprendido por el color púrpura, y que no sea azul. Murmuró para sí mismo las posibles causas de ese color. Con el permiso de Ainz, abrió el frasco y luego se hizo un corte en la mano, para después salpicar la mitad del recipiente sobre la herida. El corte sanó muy rápido, pero a una velocidad visible. Aún así, estaba sorprendido. El farmacéutico jefe lamió toda la poción que cubría su mano, y luego la olió para poder identificar de qué estaba hecha. Tras hablar un momento consigo mismo, el hombre fijó su mirada en Ainz, y le preguntó si todas las medicinas curativas de la ciudad son de ese color. Eso es incorrecto. Escuché que se extendió allí a través del Reino Muerto, que gobierna Errandel. Aunque no conozco todos los detalles de cómo surgió. De hecho, la poción curativa común es de color azul, le respondió. El farmacéutico jefe estaba un poco sorprendido tras escuchar el término Reino Muerto, pero no pareció darle mucha importancia. Lo que más deseaba ahora era quedarse con el resto de la poción. Ainz estaba dispuesto a dársela, dependiendo de las condiciones. El precio es la información. Tratándose del farmacéutico jefe, debería poseer conocimientos valiosos que solo pueden encontrarse en este lugar. Tras el silencio que reinó sobre ellos durante un rato, el farmacéutico jefe abrió la boca. ¿Con qué fin quieres utilizar esos conocimientos? Ainz podría responder que le serviría para apuntar a lo más alto como farmacéutico, pero no podía decir eso. No tenía ningún propósito en concreto en mente, según él. Pero mientras pueda hacerse de esa información, quizá le sirva para algún negocio en el futuro, y su sed de conocimiento quedará satisfecha. Fue lo que respondió. Tal y como había predicho Ainz, el farmacéutico jefe parecía un poco enfadado. Como había dicho anteriormente, es un lanzador de magia arcana, pero sus habilidades como alquimista son inexistentes, por lo que no quería vivir como un farmacéutico. En cambio, la información es un arma muy poderosa. Por último, la gratitud que recibiría por esa información sería aún mayor, refiriéndose a la poción curativa. Si le otorgaba la medicina, el farmacéutico jefe estaba obligado a darle información valiosa de verdad, y no información sobre mezclas o plantas triviales, ya que, de lo contrario, de ahora en más sería valorado como una persona descarada y codiciosa, que obtuvo algo valioso a cambio de información inútil. Solo algunos verían esto como una acción ingeniosa. Después de todo, en la ciudad viven todo tipo de personas. El humor del elfo oscuro parecía haber cambiado, se lo veía más animado que hace unos momentos. En lo que respecta a los conocimientos que equilibrarán el valor de esta poción, no había nada que pudiera ofrecer, excepto las medicinas secretas que conocía. Como Ainz había estipulado que solamente se quedaría una semana en la aldea, era imposible que le enseñe todos esos secretos en tan poco tiempo. El farmacéutico jefe necesitaba que se quede al menos medio año, pero al ser un poco imposible, debían aprovechar el tiempo que tenían al máximo. Eso era un problema para Ainz, ya que su cuerpo prescindía de las necesidades básicas de un ser vivo, podría sospechar de él al estar tantas horas a su lado. Por lo tanto, Ainz respondió que no podía permitirse estar todo ese tiempo allí. Tenía que atender a sus sobrinos y no le importaba si reducía el número de las medicinas a enseñarle. Solo para aclarar las cosas, el elfo oscuro le dijo que solamente será transmisión oral. No quería que exista ni un solo registro escrito. Eso era otro problema. Ainz no confiaba para nada en su memoria. Por tal motivo, pidió que al menos pueda registrar algunos detalles. Pero el farmacéutico jefe levantó su voz diciendo que no hace falta. Él hará que su cuerpo pueda recordar todo. Recibirá instrucciones de tal manera que hará que pueda determinar el peso de lo que sostenga en sus manos. No podía simplemente decir que no puede hacerlo. Debía buscar alguna mentira eficiente. Por el desarrollo de la conversación, parecía que se convertiría en un aprendiz y recibiría instrucción especial. Por lo único que estaba allí, era para obtener información de la medicina herbárea de los elfos oscuros y averiguar si era más avanzada que la del reino hechicero. Una vez sabiendo eso, cabía la posibilidad de importarla de alguna manera. Ainz necesitaba esta información. Pero quizá, con tan solo llevarse un pequeño frasco de una poción, podría ser suficiente. No tenía dudas de que Enfiria podría analizarlo y decir de qué tipo de hierbas medicinales estaba elaborado y más. Ainz no tenía mucho tiempo para pensar y dijo. Ciertamente, mi maestro también dijo. Para que tu cuerpo lo recuerde. El farmacéutico jefe asintió con la cabeza innumerables veces y Ainz continuó sin darle tiempo a responder. Sin embargo, con el mismo espíritu también me dijo esto. Toma las notas adecuadas porque eres un estúpido. Así no me harás repetir las mismas cosas una y otra vez. El elfo oscuro pareció sorprenderse mucho por esas palabras, pero él había aprendido con la conversación que tuvieron hace un momento que él no es ningún estúpido. Ambos guardaron silencio. Aunque el panorama no era alentador, sorpresivamente el farmacéutico jefe dijo que lo entendía. Parecía que algo dentro del farmacéutico jefe había resonado con lo que había dicho. Ya que siete días, o incluso menos, era muy poco tiempo. Era un desperdicio repetir las cosas una y otra vez, por lo que podría anotar lo que necesite con la condición de quemar todo una vez que lo haya recordado bien. Ainz no estaba seguro de qué fue lo que hizo que el elfo oscuro cambie bruscamente de opinión. Para empezar, le enseñara una mezcla algo difícil. Pero antes de eso, Ainz deseaba llegar a un acuerdo verbal, en donde de manera seria promete absolutamente que nadie más conocerá esos escritos para evitar que se distribuyan. Viendo la espalda del hombre, hasta que dejó de estar a la vista, el farmacéutico jefe dejó escapar una suave carcajada. Lo considera un hombre sorprendentemente astuto. Se cuestionó si en la ciudad hay mucha gente como él, pero eso no debería ser posible. Sería una completa locura. Aquel hombre se humillaba a sí mismo como un fracasado y demás, pero lejos estaba de eso. Todas las cosas que le enseñó las pudo escribir en secreto en un papel más tarde. El farmacéutico jefe no lo captó en ese entonces, pero ahora lo veía. Ese hombre quería transmitirle dos cosas. Una era que él no oculta nada. Aunque tampoco es que pueda confiar en él ciegamente, podría estar ocultando algo más detrás de esa verdad. Y finalmente, la otra razón fue probablemente el pedir que se le enseñara un nivel de mezcla apropiadamente difícil, incluso dada su falta de tiempo. Uno al nivel de no poder recordar definitivamente sin importar cuántas veces lo viera. En las condiciones del intercambio de esa medicina desconocida, había considerado que era correcto ofrecer sus medicinas secretas. Las medicinas secretas de los elfos oscuros se dividían en tres grandes categorías. La primera consistía en las medicinas que podían elaborarse mediante complicados procedimientos de mezcla. La segunda consistía en medicinas elaboradas con hierbas medicinales extremadamente raras. Y la tercera consistía en drogas peligrosas que tenían una eficacia excesivamente potente. Había optado por enseñarle la primera, ya que las otras dos era casi imposible de enseñarle. Podría ser que las hierbas medicinales, que eran raras en esta región, pudieran ser abundantes en la ciudad o en cualquier otro lugar. Eso era algo que ocurría a menudo, y en este caso, también había pensado que habría un beneficio para él mismo. Podría ofrecer los ingredientes que rara vez se encontraban aquí, y que eran muy apreciados incluso en la ciudad. Estas hierbas podrían convertirse en materiales preciosos, y los habitantes de la ciudad podrían venir a las aldeas de los elfos oscuros para hacer negocios. Al ver la poción púrpura, supo que la ciudad estaba en un nivel adecuadamente alto. Al tener la oportunidad de obtener ese material y ese conocimiento, incluso el farmacéutico jefe no le pareció tan malo. Normalmente, quien enseñaba tenía una posición superior. Sin embargo, esta vez no fue así. El precio de esa poción era la enseñanza. Es más, el hombre había tomado la postura de dejarlo a su criterio si le enseñaba o no. En este punto, se podría decir que sus posiciones eran iguales. Ainz acompañaba a Aura y Mare mientras comían por la mañana. Entre las comidas que los aldeanos se les habían traído, también había algunos alimentos de Nazarick. Después de cada bocado de los platos de los elfos oscuros, Aura y Mare, escribían sus impresiones en un papel. Luego mostrarían eso a los intelectuales de las distintas razas de Errantel para que las investiguen. Sin embargo, de momento no habían hecho ningún descubrimiento importante, ni gastronómico, ni económico. No pareciera haber ningún material que pudiera servir de base para establecer relaciones comerciales beneficiosas. Además de eso, estas anotaciones podían servirle de mucho a Ainz para que pudiera responder si le preguntaban sobre los alimentos. Sin embargo, al estar acostumbrados a la comida de Nazarick, los refinados paladares de Aura y Mare no tenían buenas impresiones de la cocina de los elfos oscuros. El procedimiento era sencillo. Tomaban un bocado, lo masticaban, levantaban las cejas y luego escribían sus sinceras impresiones. Después, Ainz ojeaba el cuaderno en el que habían escrito, fruncía las cejas y finalmente escribía una impresión más halagadora. Cuando terminaron de escribir sus impresiones, Aura y Mare estaban agotados. Precisamente porque sabía lo duro que había sido su trabajo, Ainz les dijo gracias por su trabajo duro. Aunque no creían que tal agradecimiento sea necesario, ya que este tipo de cosas no son nada para ellos. Esto era cierto, pero no podía simplemente decirles, sí, tienen razón. Después de todo, el duro trabajo que ellos habían realizado fue por el bien de Ainz desde el principio. Por eso, no dijo nada más y les preguntó sus impresiones sobre la comida y que le mostraran lo que habían anotado. Cuando leyó las anotaciones, comprendió lo mucho que habían trabajado para elogiar la comida. Ainz intentó desesperadamente recordarlo todo. Con esto, sus preparativos matutinos habían terminado. Lo siguiente que debía hacer era dirigirse a la oficina. Justo entonces, Aura le preguntó a su amo si iba a ir nuevamente a aprender medicinas, a lo que respondió afirmativamente. Ainz utilizó portal en otra ocasión para preguntarle a Enfiria el nombre de la medicina, pero ni siquiera él lo sabía. Sin embargo, Ainz no tenía intención de hacer esa medicina, porque si las hierbas medicinales que requiere también existen en Yggdrasil, fracasará por completo. Como Ainz no tenía la habilidad requerida, no podía usar hierbas medicinales. Pero, utilizando la tecnología de este mundo y las hierbas medicinales exclusivas de este, podía fabricarlas. Por eso siempre tenía que preguntar primero qué tipo de hierbas medicinales estaban utilizando. Se preguntaba qué sucedería si se cultivaran las hierbas de Yggdrasil en este mundo. Probablemente no funcionaría o su eficacia disminuiría. Según Enfiria, la razón por la que no se hacen campos de hierbas medicinales en Errantel y otros lugares es debido al suelo o a la insuficiencia de nutrientes. De todos modos, está realizando experimentos haciendo un campo de hierbas en medio de ese bosque. Aura y Ainz pensaron que en caso de que no haya suficientes nutrientes, podrían usar ítems y hacer que Mare trabaje duro en ellos. Ciertamente, él podría hacerlo. De hecho, lo hace con el cultivo de hierbas del gremio de aventureros. Sin embargo, los resultados no fueron alentadores. El efecto era ligeramente inferior. Como había muchos elementos que podían ser la causa del problema, aún no habían obtenido una respuesta. A pesar de que llegaron a este mundo hace varios años, aún hay muchas cosas que no pueden comprender. Si hacen este tipo de experimento de cultivo, podría estar bien dejarlo en manos de la gente que han puesto bajo su control. Pero los experimentos importantes no pueden confiarse a quienes podrían convertirse en enemigos potenciales. En simples palabras, podrían hacerlo solo aquellos que provienen de Nazarick. Pero no poseen esa clase de libertad de acción en términos de personal. Seguramente si lo dejara en manos de Albedo y de Mjörg, esos dos lo resolverían de alguna manera u otra. De repente, Ainz se dio cuenta de que se había perdido en sus pensamientos y rápidamente se fue volando de inmediato para no llegar tarde a su destino. Aura suspiró. Cuando estaba a solas con Mare, le resultaba imposible seguir actuando como sobrinos y tío. Pero daba lo mejor de sí. Desde que llegaron a la aldea, Ainz ha estado yendo con el farmacéutico jefe todos los días. Se preguntaba si eso servía de algo. Pero si él lo estaba considerando, entonces algo de valor debería tener. Lo que llamaba la atención de los gemelos era que su tío parecía divertirse. Quizá lo divertía el hecho de nuevos conocimientos. Pensaron. Ese mismo apego a la información, lo que podría llamarse una sed de ella. Probablemente estaba relacionado con su sabiduría para ver a través de todo. Aura sintió un gran respeto y admiración. Para ella, Buku Buku Chakma era la más grande de los seres supremos. Ainz quedaba en segundo lugar superando a Peroronchino. Ancoro Mojimochi y a Maiko quedaban empatados en un lejano cuarto lugar. El resto de los seres supremos eran todos unos cualesquiera. En el caso de Mare, sus tres primeros eran los mismos, pero todos los demás estaban igualados. Volviendo a sus tareas, estaban preocupados de que aún no han reunido nada de la información que su amo les había encargado. Odiaban jugar a las casitas, pero no tenían otra opción. Cualquier otro juego que propongan, los gemelos siempre ganarían. Por el momento no tenían otra alternativa más que seguir jugando a las casitas. Pensándolo detenidamente, la única información que obtuvieron es que la habilidad de aura de domadora no funciona con los elfos oscuros. Eso es algo que nadie hasta ahora había verificado. Por cierto, los elfos oscuros de nivel 100 están incluidos en eso. Al recordar algo, Mare puso cara de asco. Bajo la luz del sol que se filtraba por los resquicios de los árboles, Ainz caminaba por un puente que colgaba de un árbol, dirigiéndose a la casa del farmacéutico jefe, a la vez que iba hablando gentilmente con los aldeanos por el camino. Muchos parecían tenerle un gran respeto. En una ocasión, Ainz había matado a una bestia mágica, una pitón gigante hipnotizadora, que se había acercado a la aldea utilizando magia. Este hecho le hizo ganarse el profundo respeto de los elfos oscuros de la aldea. Al momento de llegar al árbol elfo, se disculpó por llegar tarde, y una voz le respondió que no era realmente tarde. Solo había llegado unos momentos más tarde de lo habitual. En esta aldea, la única forma de medir el paso del tiempo era la intuición individual. Por eso, aparte de los cazadores, tenían un sentido del tiempo poco preciso. En la familiar sala de trabajo, el farmacéutico jefe colocó lentamente las hierbas medicinales trituradas en un cuenco sin girarse para mirarlo. Ainz, al tomar asiento a su lado, cogió el cuenco lleno y lo colocó sobre la balanza. El farmacéutico jefe, que había estado observando irritado a Ainz colocar las pesas, cogió el cuenco con las hierbas medicinales de forma brusca y las transfirió a otro recipiente. La razón por la que colocaba las hierbas medicinales en un cuenco fue porque el farmacéutico jefe trató de hacer que Ainz lo recordara usando sus manos y su lengua antes. Si solo fueran sus manos, aún podría engañarles y Ainz se esforzaba en manipular su ilusión. Sin embargo, saborear las cosas estaba completamente descartado. Por lo tanto, se inventó una excusa. Ya que en la ciudad existen diversas razas y diferentes tamaños, no podía utilizar la misma cantidad de medicina para todos. Y entonces, de esta manera podría preparar la medicina para cada raza, teniendo en cuenta su peso corporal y otras cosas. Ainz no veía esto como una total mentira, pero también comprendió que tampoco era la verdad. Las leyes físicas de este mundo son muy diferentes al viejo mundo del que provenía. De todos modos, no significaba que no hubiera ninguna posibilidad de que el contenido de lo que decía coincidiera. El farmacéutico jefe estaba irritado ya que consideraba esto una pérdida de tiempo y, por ende, la productividad diaria de medicinas disminuye. Eso se podía ver afectado en los aldeanos, pero sobre todo en los cazadores y los que pasaban su tiempo fuera de la aldea, en donde no estaban los druidas para ayudarlos. Al utilizar una balanza, el elfo oscuro no confiaba en que las cantidades sean las apropiadas. Eso era un riesgo, ya que una medicina mal hecha podía convertirse en veneno. Ainz no tenía manera de evadir ese argumento. De igual manera, insistió en seguir con ese método. Antes que el farmacéutico jefe pudiera pronunciar una palabra, Ainz lanzó su contraataque. Al utilizar las recetas de esta aldea, en conjunto con los conocimientos de los farmacéuticos de la ciudad, podría ser una buena combinación incluso con los farmacéuticos de las diferentes razas. El elfo oscuro no parecía estar cómodo con la idea. Que los secretos de las recetas se extiendan a mucha gente no sería algo agradable. Ainz estaba de acuerdo con eso. De hecho, tampoco Ainz tenía la intención seria de hacerlo. Solo intentaba persuadirlo. Tras recibir el contraataque de Ainz, el jefe de farmacia parecía no saber cómo defenderse de esto, y dejó caer sus hombros. Y con gran velocidad, continuó con su trabajo. Ainz hizo lo mismo. Ambos estaban absortos en sus tareas, como si estuvieran compitiendo entre sí. Sin embargo, esto es interesante. Utilizar las tecnologías de este mundo para crear medicinas que no existían en Yggdrasil, revelaba la posibilidad de utilizarlas en nuevas tácticas de batalla. Para Ainz era emocionante la perspectiva de adquirir una nueva táctica. Ainz se había perdido en sus pensamientos por unos instantes, pero volvió en sí cuando las manos del farmacéutico jefe se detuvieron repentinamente, al mismo tiempo que se dio la vuelta y miró hacia la entrada. Ainz hizo lo mismo. No parecía que hubiera nadie. Trató de agudizar el oído. Tenía la sensación de que algo sucedía a lo lejos. Según el farmacéutico jefe, parecía que alguien había llegado a la aldea, por lo que preguntó si se trataba de alguien más de la ciudad. Inmediatamente, Ainz le respondió negativamente. Tampoco podría ser alguien de Nazarick, ya que primero se comunicarían con él mediante mensaje. Podría tratarse de un elfo, quizá también de un vendedor ambulante. En poco tiempo, un elfo oscuro entró al árbol elfo casi sin aliento. Al darse cuenta que los interrumpió, pidió perdón a Ainz y a Mango. Mango Guilena era el nombre del farmacéutico jefe. El elfo oscuro no dejaba de mirar a Ainz y luego de unos momentos, les informó que un elfo había llegado, informando que el país de los humanos fuera del bosque está atacando muy cerca de allí. Tras eso, volvió a mirar fijamente a Ainz. Había captado el mensaje y rápidamente dijo que era altamente probable que no era su país el que estaba atacando, sino otro, llamado la Teocracia, un país cerca del suyo. Esto lo afirmó al saber que anteriormente atacaron a los elfos. Una expresión de alivio apareció en el rostro del elfo oscuro. El elfo vino a decirles que se aseguren de enviar tropas desde esta aldea. Ese elfo también ha de informar a las otras aldeas, por lo que ya se ha ido. Sin embargo, parece que los ancianos quieren tener una reunión sobre lo que deberán hacer a partir de ahora. Un buen número de elfos oscuros se habían reunido en la plaza. Era probable que todos los habitantes de la aldea, excepto los niños, estuvieran allí. Ainz estaba pensando en que quizá lo pongan en posición de asesor. Realmente no quería ese papel. Por eso, aunque se sintió atraído, indeciso y vacilante por el tema de la reunión, solamente se limitó a asentir con la cabeza. Sin embargo, estaba allí de todos modos porque prefería escuchar y ver todo con sus propios sentidos. El estar en esa posición podría ser conveniente para él de alguna manera. Si se iba a mitad de la reunión y abandona su derecho a voto, entonces no tendrá que responsabilizarse de nada, al igual que lo hacía en su trabajo en el antiguo mundo. Dado que en Nazarick ocurre lo contrario, ya que siempre se prioriza su opinión como correcta, aunque no lo fuera, seguro que estaría bien que pudiera adquirir algún conocimiento útil sobre cómo se desarrollan las reuniones. Finalmente aparecieron los ancianos. Se situaron en el centro de la multitud en forma de U. A su derecha y a su izquierda se encontraban varios grupos de elfos oscuros que parecían integrarse a la reunión. Al ver esto, Ainz se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo con el farmacéutico jefe y por ese motivo no pudo comprender del todo las relaciones entre los elfos oscuros. Pensando en que desearía que todos tuvieran tarjetas de identificación, Ainz utilizó magia ilusoria para poner una expresión seria y esperó a que se iniciara la reunión. Al iniciarse, uno de los ancianos explicó la situación y como había ocurrido ya antes, todos miraron fijamente a Ainz. Rápidamente interrumpió al anciano. Por si acaso, permítanme decir esto. Es un país diferente del que vengo. El país atacante es un país únicamente de humanos, un etno estado donde los elfos son esclavizados. Como era de esperarse, hubo reacciones de diferentes tipos en los aldeanos. Ainz volvió a reiterar que en su país conviven diferentes razas en armonía, para dejar bien en claro que no eran ellos los atacantes. Luego, se disculpó por la interrupción. El anciano continuó. Debido al ataque, solicitaron que envíen soldados para combatir. Sin embargo, más que una petición, había sido una orden. Eso fue lo que los aldeanos gritaron de inmediato, con un tono de enojo evidente. Los ancianos no intentaron detenerlos, probablemente tenían la misma opinión. Debían discutir qué hacer y también llevar esta discusión hacia las demás aldeas. Era bastante probable que no lleguen a un acuerdo. No, incluso era probable que en esta aldea, donde todos se conocen, tampoco puedan llegar a un acuerdo y dejar que cada quien haga lo que quisiera. Ainz, con experiencia como maestro de gremio, sabía que sería un error que el líder de una organización apoyara la idea de dejar que cada uno hiciera lo que quisiera y no unificar su opinión. La razón por la que eran capaces de alcanzar el poder fue precisamente porque estaban unificados. Dividirse hacía que todos fueran un buen objetivo para ser aplastados. Sea como sea, Ainz no dijo nada al respecto. Justo cuando Ainz estaba pensando en esto, alguien habló. Por esa razón, pedimos que participara el que sabe sobre el mundo exterior. La discusión cambió repentinamente y Ainz asintió ligeramente. No estaba seguro de ser útil, pero exprimirá toda su sabiduría, dijo, mientras que se oían voces de admiración. También seguían debatiendo sobre qué harán. Tampoco es que tengan tantos soldados para enviar. Además, nadie les aseguraba que luego de que ataquen a los elfos, los ataquen también a ellos. Según las investigaciones de Ainz, en Nazarick no había evidencia alguna de que los elfos oscuros fueran vendidos como esclavos. Sin embargo, si ellos ayudaban a los elfos, las cosas podrían ponerse en su contra. También había que tener en cuenta cuántas posibilidades tenían de ganarle al país humano. Por supuesto, sus chances eran casi nulas. Otra posibilidad era permitirle a los elfos que huyan junto con ellos al bosque, ya que seguramente esas criaturas llamadas humanos no son tan hábiles como ellos. Al hacer eso, estarían pagando el favor que le hicieron los elfos a los elfos oscuros cuando los aceptaron al huir a este bosque. De todas formas, también se debatió el motivo por el que los humanos los estaban atacando. Si los elfos los atacaron primero, ellos se lo habrían buscado. Cosechas lo que siembras, dijo el farmacéutico jefe. Sin embargo, al no saber bien los motivos de esta guerra, ni tampoco cómo actuar, acudieron a Ainz para saber qué hacer. Ainz no tenía demasiado interés en ellos, salvo las cosas que estuvo aprendiendo del farmacéutico jefe y la amistad de los gemelos con los niños. Pero tampoco era que quisiera que mueran así sin más. Ainz reflexionó un poco y halló su respuesta. En primer lugar, si tienen una deuda de gratitud, traicionarla sería repugnante. Y si les volviera a pasar lo mismo, los elfos oscuros serían considerados una raza en la que no se puede confiar. Los ancianos asintieron con la cabeza. Por otro lado, la garantía de victoria no estaba garantizada, y enviar a todos a luchar sería una locura. Los jóvenes asintieron con la cabeza. Entonces, primero, cada aldea enviará a unas cuantas personas como refuerzos. Probablemente mueran, pero las enviarán de todos modos. Mientras tanto, el resto de la gente evacuará. Aunque había algunos que opinaban que no era del todo una buena idea, la mayoría lo vio con buenos ojos. Cuando estaba recibiendo algunos elogios por este plan, Ainz captó la atención de todos una vez más. Sepan que esto es solo mi sugerencia. Es solo una opinión. Los que decidirán serán todos ustedes, quienes están a contrarreloj, ya que todos ustedes serán los que carguen con la responsabilidad de lo que suceda después. Y así, se quitó la posible responsabilidad de encima, por si luego le recriminaban algo. Por supuesto, esto sería diferente si Nazarick se beneficiara. Él intervendría, prestaría ítems que podrían ser recogidos más tarde, y se esforzaría para que sobrevivieran. Sin embargo, no había un claro beneficio en todo esto. Como idea adicional, había querido sugerir la rendición ante la teocracia, pero no podía decirlo. No tenía ni idea si les perdonarían la vida si se rendían, y no siempre era cierto que Ceder diera buenos resultados. Tras la advertencia de Ainz, uno de los ancianos preguntó si alguien tenía una mejor idea que esa. Nadie parecía tener algo mejor, y se aceptó la sugerencia de Ainz. A partir de ahí, comenzó la discusión sobre cuánta gente, a quién enviar y a dónde escapar. Puesto que iban a tener una reunión con varias aldeas posteriormente, tomar una decisión en este momento podría ser demasiado precipitado. Sin embargo, retrasar la decisión de estas cosas hasta dicha reunión sería demasiado lento. Además, ya estaban al límite de tiempo, tenían que partir ahora mismo. Lo único que podía hacer Ainz en este momento sería huir de inmediato y que otro asumiera la responsabilidad. Por eso mismo, les comunica que su presencia allí ya no tiene ningún sentido, y que debía volver con los niños. Una vez más, el mayor de los ancianos le agradeció profundamente por sus sugerencias, y que lo van a discutir con las demás aldeas. En ese caso, Ainz pidió que por favor no mencionen su nombre, debido a que quizás se opongan si descubrían que era la opinión de alguien que no era de la aldea. Por supuesto, su verdadera intención era evitar que le guarden rencor si las cosas iban mal. Aunque ya lo consideraban como a uno de ellos por compartir los mismos antepasados, entendieron sus motivos y cumplirán con su palabra. Ainz agradeció esto y lanzó una bomba. Ahora bien, es mucho antes de lo que había planeado inicialmente, pero ya es hora de que dejemos esta aldea y regresemos a la ciudad. Todos dejaron salir gritos de sorpresa. Lamenta tener que hacer las cosas de esta manera, pero su prioridad era la seguridad de sus sobrinos, debían entender. Los aldeanos creían que la razón era porque los humanos eran mucho más fuerte que ellos. Sin embargo, Ainz no sabía eso con certeza. Podría aparecer alguien realmente poderoso y los niños correrían peligro. El anciano mayor asintió en señal de comprensión, lamentándose de que no puedan hacerle una fiesta de despedida cuando ni siquiera le hicieron una de bienvenida. Claro, no había tiempo para esas cosas en estos momentos. Ainz confiaba en que esto no era una despedida y rezaba por que vuelvan a reencontrarse en el futuro. En la esquina de su visión, Blueberry estaba haciendo una especie de baile extraño. No le prestó mucha atención y cuando se estaba por marchar, un anciano lo detuvo para hacerle una pregunta. Deseaba saber si ha unido sus manos con alguien en matrimonio. Ainz estaba desconcertado por la pregunta del anciano, quien de inmediato le dijo que, de no ser así, podía tomar a alguien de la aldea como esposa si gustaba. Al pasar su mirada por encima de ellos, vio que en los ojos de las elfas oscuras había colores de expectación. Podía sentir que eran genuinas y no se sentía que fuera algo forzado. No obstante, y con un tono nervioso, se negó diciendo que ya se han acercado a él favorablemente. Para su suerte, las mujeres parecían haber aceptado su excusa. Luego de eso, dijo sus últimas palabras. Si todos ustedes decidieran abandonar la aldea y huir a la ciudad donde vivo, estaré más que dispuesto a ayudarles. Puede que pasen unos meses, pero me gustaría volver a esta aldea. Si para entonces les parece que han llegado a la conclusión de abandonar esta aldea, me gustaría que enterraran un mapa con la ubicación de ustedes frente al árbol en el que me quedé. El anciano inclinó la cabeza y, al mismo tiempo, todos los elfos oscuros allí también lo hicieron. Y entonces, Ainz se marchó. Caminó hasta que se encontró con Aura y Mare. Sus actuaciones como tío y sobrinos ya habían terminado. Gracias a Aura, estaban seguros de que nadie los estaba espiando. También escuchó la conversación de la reunión y ya le había informado todo a Mare. Sabiendo esto, Ainz deseaba que le dieran su opinión sobre la solución que les había dado a los aldeanos. Ambos estaban de acuerdo en que era una sugerencia perfecta. A pesar de que sabían que los padres de los niños serían enviados a luchar, no parecían preocupados. Solo para salir de la duda, Ainz les dijo que esos adultos serían enviados, pero los gemelos no vieron nada de malo en eso. Y ya con esa respuesta, todo lo que podía pensar era que después de todo, no había nacido una amistad. En ese momento, Aura pudo percibir que alguien estaba hablando de Ainz en algún lado y le relató a su amo lo que estaban diciendo. Al parecer, querían ocultar a toda costa que la sugerencia que les había dado salió de su boca, ya que su país está cerca del país humano y si alguien se enterara, podría causarle problemas. Al parecer, todos los aldeanos estaban de acuerdo con eso. Todo iba como Ainz quería, pero también había otras posibilidades. Si quieren evitar perfectamente las filtraciones de información, será necesario matarlos. Sin embargo, no lo harán. No había méritos en ello. Ainz se detuvo a pensar en que si la teocracia hubiera atacado la aldea de los elfos oscuros, entonces sí podrían haber sacado mucho más provecho. Eso hizo que Mare pregunte por qué no hizo que la teocracia ataque la aldea. Una buena idea hubiese sido matar soldados de la teocracia y que crean que ellos eran de la aldea y así iniciar un conflicto. Él tenía toda la razón. Los beneficios para Nazarick deberían ser mayores haciendo las cosas de esa manera. Pese a ello, la razón por la que no la había hecho era porque no quería hacerlo. La vida en esta aldea había sido inesperadamente divertida. Prender fuego a este tipo de aldea con sus propias manos le parecía desagradable por alguna razón. Sin embargo, esa era una excusa imperdonable como gobernante absoluto de la gran tumba de Nazarick. Y a pesar de ello, había priorizado sus propios sentimientos. En cierto sentido, esto podría considerarse incluso una traición a Nazarick. Pero claro, no podía responder exactamente de esa manera. A pesar de que este viaje fue ideado para que los gemelos hicieran amigos, fue él el que más disfrutó. Debía tener cuidado para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. En respuesta a lo que había dicho Mare, Ainz dijo que debió hacer eso mismo, pero no lo hizo por su ingenuidad impropia como gobernante supremo y prometió esforzarse más. Por supuesto, los gemelos no estaban de acuerdo en que sea un ingenuo. Mientras ambos lo consolaban, habían llegado a su árbol elfo prestado. Una vez que recogieran las cosas que habían dejado allí, los preparativos para su retirada estarían completos. Justo cuando estaban a punto de partir, Aura notó que alguien venía. Era el farmacéutico jefe, que llegó corriendo a ellos. El elfo oscuro deseaba darle un último regalo a su aprendiz temporal. Varias mujeres están tratando de ir con ellos a la ciudad. Lo sabía porque las ha visto salir corriendo hacia sus propias casas. Si realmente no quieren lidiar con eso, será mejor que se den prisa en salir de la aldea. Esto era malo. Si entraban en contacto con su cuerpo, su verdadera forma sería descubierta. Los elfos consideraban a los no muertos como enemigos, y lo mismo ocurría con los elfos oscuros. Hasta que Ainz no se hubiera ganado por completo la confianza de los elfos oscuros, no podía permitir que conocieran su verdadera forma. Solo había una medida que Ainz podía tomar. Harán una pequeña carrera. Cuando apenas terminaron de despedirse, los tres se escabulleron y pasaron por delante del farmacéutico jefe, y salieron corriendo. Naturalmente, corrieron hasta un punto en que creyeron que ya no podían ser perseguidos, y finalmente se detuvieron. Aura preguntó si volverían a Nazarick desde allí. A pesar de que era una buena idea volver y reunir tropas para entrar en acción, Ainz no quería desperdiciar esta perfecta oportunidad. Ellos tres, un grupo selecto, llevarán a cabo la estrategia que Punito Moe les enseñó en el pasado. Mare preguntó con ojos brillantes de qué se trataba eso, y Ainz se alegró un poco. Luego, respondió con jactancia. Estrictamente hablando, es algo diferente. Pero, ¡vamos a robar la presa! Y bueno gente, hasta acá llegamos con el resumen parte 1 del volumen 16. Próximamente saldrá la parte 2 de este volumen de la novela ligera de Overlord, titulado, La semi-elfa descendiente de los dioses parte 2. La siguiente parte saldrá en aproximadamente dos semanas. Y les pedimos disculpas por el retraso en la salida de este resumen. Como siempre gracias a Lobato por las correcciones en el guión, y a Astros por la paciencia de siempre. Bueno gente, recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Desde ya muchas gracias, y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!